Creo que sí. Volvemos. Hasta ahora. Seguridad que se comparte. Colaboradores, voluntarios, empleados, clientes y accionistas que ayudan a la Fundación Bancaria La Caixa a construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Gracias a todos. Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa. Feliz 2016. El placer de compartir las alegrías, de compartir los sueños, el placer de compartir los sentimientos. En Lidl tenemos el inmenso placer de compartir un poquito de nuestras vidas con todos vosotros. ¡Feliz Año Nuevo! Let it snow, let it snow, let it snow. ¡Ya tengo el chiste! ¿Ya tienes el chiste?